Esperamos por la salida, y ya abren las compuertas, y están en carrera con Movedor dominando en los primeros 100 metros, pescuezo al frente, Diogo ataca fuera en el segundo, a cuatro cuerpos, Shotgun Genius al tercero, a uno en el cuarto, José M último, a dos cuerpos y medio queda Copper Prince. En el poste de los 700, con Movedor, medio cuerpo en la velantera, Diogo sigue presionando afuera en el segundo lugar, a unos 10 cuerpos, lucha en el tercero, José M, que ahora domina por medio cuerpo a Shotgun Genius. Van a los 400 metros finales, y con Movedor, tres cuartos de cuerpo al frente, Diogo no da tregua, vuelve a la carga aquí en los 250 finales, Diogo se está emparejando con Con Movedor, pero este no cede, cabeza al frente, con Movedor aquí, en los 125 finales se despega, con Movedor por tres cuartos de cuerpo, sigue por un cuerpo aquí en los 25, con Movedor. Ganó por cuerpo y cuarto segundo Diogo para el tercero, ahí está muy cerca, José M, que lo mantuvo por escaso margen sobre Shotgun Genius y Copper Prince, que ocuparon las últimas posiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!